En el centro de salud de Chicama y justamente estamos ya con el doctor Diego Amaya pues para que nos dé a conocer en cuanto a la cuarta ola que se anunció cómo han ido los casos justamente en nuestro distrito. ¿Qué tal doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, actualmente todavía continuamos con lo que es los casos positivos. Ya menos definitivamente en comparación hace aproximadamente un mes a dos donde digamos si de 10 pacientes llegando a tamizarse aproximadamente unos 6 a 7 salían positivos hoy en día tenemos unos 3 a 4. Afortunadamente también a lo largo de estos meses no hay pacientes graves no han habido consideraciones de hospitalización, manejo que sea más allá de ambulatorio básicamente y todo gracias a lo que es el tema de las inmunizaciones. Doctor, se hablaba mucho también en las instituciones negativas ¿Es cierto? ¿Vinieron muchos alumnos, adolescentes sobre todo en estos... Sí, llegaron docentes, llegaron también alumnos de los colegios entre ellos también, como digo, bastantes casos positivos. Gracias a Dios todos, a pesar de que algunos tenían comorbilidades subieron para manejo ambulatorio. Lógicamente se les hizo el seguimiento respectivo por el equipo de respuesta rápida y fueron casos que digamos entre comillas pasaron como unas gripes quizás un poco más fuerte pero nada que digamos no amerite una hospitalización Mejor dicho, no hubo hospitalizados. Sí, gracias a Dios no, se recuperaron bien en un periodo de aproximadamente 7 días y luego después de la cuarentena regresaron a sus actividades. Claro, ahora actualmente, el día de hoy, doctor, estadísticamente hablemos cómo está la situación. Bueno, estadísticamente como le mencioné, de 10 pacientes aproximadamente 4, la mayoría inclusive ni siquiera llega a veces por la misma sintomatología sino que por alguna u otra situación se les debe tamizar y a veces ni ellos mismos se enteran porque pasan en su mayoría como asintomáticos. Pasan de asintomáticos, sí, sí, exactamente. En cuanto aquí, ¿el centro de salud sí ha estado bien equipado, digamos, con oxígeno, con los concentradores, todo atendido? Sí, desde luego y gracias a Dios, o sea, digamos que esas épocas de la primera y segunda ola fueron un caos en todo sitio, faltaba oxígeno, no habían balones, muchos insumos, se vieron las carencias en todo sitio. Claro. Afortunadamente ahora creo que ya se ha aprendido un poco o mucho de lo que fue esa situación y digamos estamos abastecidos en ese sentido, ¿no? Bueno, doctor, usted sabe que este mes de agosto se siente más el frío, bajas temperaturas. ¿Las recomendaciones siempre para los menores, para la población en general? Sí, claro, desde luego, sí, o sea, lo que le menciono a todos los pacientes que llegan acá por consultorio, algunos inclusive por emergencia, ¿no? El cambio estacional deriva muchas enfermedades respiratorias, desde gripes comunes, a veces casos de bronquitis, pueden ocurrir neumonías y sobre todo también los pacientes que sufren de asma, ¿no? Entonces, simplemente las recomendaciones del caso y, bueno, por parte del centro de salud, a veces pasa que, digamos, pasan tres, cuatro días y dicen, no, ya va a pasar y de pronto llegan un poco más complejos cuando desde el primer día sería bueno que acude sacando su cita, claro, para poder examinarlos, darle la medicación correspondiente y que esto, pues, pase así nada más como un proceso viral que en la mayoría de los casos ocurre, ¿no? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a usted.